Música Pero es que esto está demasiado feo Sí, porque es para el precio que tiene Pues nada manita, ese teléfono está todo ¿Tú te lo encontraste esto, pues? Uh-huh, porque ni manzanita tiene Como que te la comiste, eh Veamos el polo hace 20 veces, mejor que la manzanita Pa' que tenga una idea No lo pienses, eso tiene pila de flash y tiene 5 cámaras en una Oye, yo tengo un celular igualito a ese Que grababa toda la luna, con una cámara potente No, 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 mira, eso es un sensor Las cámaras son estas Ya me hablo a mí mejor Oye, si es por manzanita, aquí yo tengo manzanita también ¿Cuál es el problema? Claro mi amor, porque tú sabes que la manzanita es mejor y habla bien de ti ¿Tú estás seguro que ese celular prende? Mi amor, eso está clean Eso es lo que está descargado, eh Con todos esos rayones que tiene Eso no es nada, oye, la dueña de eso ni lo usaba bien Sí, sí, ese celular tiene todo lo que tú necesitas Tiene internet, pantalla Va a seguirme, pues déjame a mí Me va a dañar la vaina Este celular a mí no me convence, ¿no? Eso se la ve que está viviendo los tiempos finales Si aguanta una carga más, mira, eso es achepa Mi amor, mira, si yo te vendo un celular con problemas Tú me va a encontrar porque nosotros estamos en el mismo barrio Entonces eso es lo que me va a afectar a mí después de mi venta A mí no me conviene vender una vaina mala Eso tú le pones un cover y ya No, no, un cover no A eso le hace falta touch, bocina, pantalla, cámara Si nos ponemos serio Tú hasta el internet tienes que darlo Mi loco, ¿y dónde tú sacas a estas mujeres? Que lo que me están haciendo a mí es perder mi tiempo aquí Ver que Cassandra, él no nos va a vender una vaina por otra Eso está nítido ¿Y qué nos asegura a nosotras que eso está nítido? O tú me vas a decir a mí que tú no le dijiste a Cassandra Que tienes un amigo que vende celulares Y que por si a ella se lo va a dejar económico Para que ella te sacara algo a ti Y estoy segura que después fuiste donde él Y le dijiste, mira, yo tengo una amiga que quiere comprar un celular Pero ya tú sabes, pónselo cómodo y me da algo Oye, hermanita, yo tengo un par que está vendiendo un teléfono Yo le voy a decir que te lo ponga barato Para que tú me saques lo mío Pero claro, yo te pongo algo, consígamelo Ah, pues déjame ir a buscarlo Y loco, yo tengo una amiga que quiere comprar un celular Yo le hablé de ti, pónselo cómodo Para que me saques lo mío Pero claro, mi hijo, no te preocupes Yo tengo uno en siete, te lo poneme en ocho Y yo te saco los mil para ti Tú sabes, mío, sé la vuelta A ver, yo te voy a llevar para allá Como me dijiste a mí Que si yo la logro convencer de que compre el celular Entonces tú me vas a sacar algo ¿Qué lo que es, Robert? Que lo que, mira, yo vine a poner a Cassandra Que él le va a vender un celular Ah, está bien Ya tú sabes, convéncela que yo te voy a dar el guito Dime, porque yo te noto a ti demasiado desesperado Para que ella compre el celular Amigo, usted lo que me cree da en el negocio Wey, wey, ya ¿Van a comprar el celular sí o no? Mejor ve a una tienda y comprelo allá No puedo, tú sabes que las tiendas son nuevas Y va a salir más caro Oye, yo mejor me voy de aquí Y lo mejor que ustedes hacen es que sí, que vayan a su tienda ¿Tú sabes cuánto cuesta eso en una tienda? Quince mil pesos Y esto te lo voy dando en ocho mil pesos Manito, tú no nos vas a meter presión Por lo menos las tiendas dan garantía Y es verdad que lo venden nuevo Pero también venden usado con garantía ¿En serio? Claro que sí Y por lo menos ahí tú te aseguras Porque cualquier cosa te lo cambian Así que tranquilo, manito Tú ves, ahí sí, porque yo duré demasiado tiempo trabajando Y ahorrando para comprarme un teléfono Y no es la verdad que yo lo voy a perder Y que además tu celular te funciona bien Tú lo cambias para tener un modelo más avanzado Sí, mi hermano me dice que no lo cambien Porque los de ahora están trayendo pilas de problemas Y para nada, es para lo mismo, para comunicarme Sí, pero el más avanzado te sube de nivel, mi amor Y más si tiene la manzanita Ese tema es indiscutible Escúcenme Ajá Pues nada, como no hay venda, entonces yo voy a llegar Está bien Suerte con su compra Sí, gracias, que siga vendiendo mucho Adiós Se lo conseguimos nosotros mejor de hoy Ok Oh, oh Saludos Saludos ¿Cómo le puedo servir? Hola Mi amor, ya ando buscando el celular ¿En cuánto está ese? Este tiene un costo de $30,000 ¿Y ese? Ese cuesta $15,000 Ay, no, 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 que eso está como muy atrasado Sí, yo quiero otra cámara ¿Qué otras opciones tienen que lo puedo mostrar? Bueno, yo tengo uno disponible, pero es usado ¿Lo desea ver? Sí Puede verificarlo ¿Y en cuánto está ese? Sí Es este sale en $22,000 ¿Y no hay posibilidad de que lo bajen otros poquitos? Porque tú sabes que yo no tengo Exacto, te pongo ese en precio, déjame ver Sí Bueno y... ¿21? O sea, que esto nos dice por ejemplo de la batería? ¿Dónde está para ver? Verifíquelo usted misma, chequéelo por todos lados Entonces, ¿te gusta ese? Sí, me gusta No se ve mal, tú le pones un forro bien bonito, mi amor y tú da la para con tus tres cámaras como tú querías Lo que pasa es que nosotros mismos tú sabes de lejos, entonces hay que comprar el cargador y el protector y eso El forro Bueno, está bien, te lo voy a dejar en 20 y te voy a regalar el forro ¿Y tiene garantía el teléfono? Sí, claro, tiene garantía Ok, líquido Bueno, pues tú dirás, si te gusta eso Claro, ese es el que me gusta ¿Le facturo? Sí Permítame su cédula, por favor, para continuar el proceso Sí ¿Cómo va a pagar, en efectivo o en transferencia? En transferencia Sí Ah, de acuerdo, ¿puedes ver la cuenta allí? Ok, gracias Gracias Listo, aquí está su cédula Mira, mi amor Excelente Su factura Y formalmente su celular Gracias, me dijo que tenía garantía Claro ¿De qué color va a desear el forro? Búscame un rosadito por ahí Epa, celular nuevo, mi amor Chicos, manzanita y todo Ay, sí Eso sí, claro Mucho esfuerzo, necesito para tener Puede tomar asiento y verificar que todo esté bien Recuerde que no tiene cambio ni devolución Gracias Gracias Bueno, yo te digo que está todo claro, tú necesitas para algo más No, está bien, vámonos No, bueno, pues está bien Entido Gracias, mi amor, por tus servicios Gracias Tú, mi amor, lo que yo te digo Eso es lo bueno de comprar con garantía y factura Yo siempre me voy por lo seguro Y a buen precio Ay, gracias a Dios Qué feliz me siento con mi celular Gracias a Belki por completarme el dinero Déjame poner la carga Oh, oh, pero yo te palpadeo ¿Seré el reflejo de la luz o qué? No, pero seré yo que estoy viendo mal Déjame ponerlo otra vez Sí, seguro fui yo Ahora se me frizó Oh, oh, ahora se me frizó Y cuando lo hace. Dime a ver, mana, ¿qué es lo que es? Mana, mira, este celular me está dando problemas desde que yo lo compré. Qué raro, porque nosotros lo probamos y funciona muy bien. Sí, pero la pantalla se me frisa, se me pone negra, me palpadea bastante. Ah, no, pero no te preocupes por eso. Como tú tienes la garantía, ve que de seguro ellos te lo van a cambiar por uno nuevo. Tú ve lo bueno de cuando hay garantía. ¿Para qué? Ya no puedo ir hoy porque salgo tarde de trabajar. ¿Tú no puedes ir por mí? Ay, no, mana, tú sabes que con mil gustos yo fuera, pero yo ahora voy camino a la universidad y salgo muy tarde. Pero es que yo estoy desesperada, yo no sé qué hacer. No, pero tú lo que tienes que hacer es llame al número que está ahí y explícale lo que está pasando. Ah, pues está bien, eso es lo que yo voy a hacer, gracias. Bueno, pues está bien, entonces cualquier cosa tú me avisas. Me tira un mensaje que no voy a tener teléfono. Ok. Usted será transferido al buzón de voz de la persona con la que desea hablar. Saludo. Sí, buenas, ¿cómo le puedo servir? Yo vine para saber si me pueden verificar el teléfono porque desde el día que lo compré me está dando fallos, se me apaga, se me friza y la pantalla se me pone negra completa. De acuerdo, permítame la factura, por favor. Ay, se me quedó. ¿Pero tú no te acuerdas de mí? ¿Cómo me voy a acordar de ti, mi amor, si aquí vienen muchos clientes? Para reclamaciones necesito la factura. Déjame llamar a mi amiga para que me la traiga. De acuerdo. ¿Aló, Berkey? Dímeme. Tú estás cerca de la casa para ver si tú me puedes buscar la factura, que estoy aquí en el costo del celular resolviendo eso. Ah, ok, está bien, ¿dónde está? Tú sabes donde yo la pongo es la gavetica de arriba. Ah, bueno, pues está bien, paso a buscar la factura y voy para allá. Está bien, te voy a esperar. Ok. Ya me la traen. ¿Puede tomar asiento? Saludo. Dime a ver. Ay, al fin llegas. ¿Tata, dicen por qué te lo van a cambiar? No sé. Mi amor, aquí tienes. Ok, ¿y qué me dijo que le hace el celular? Bueno, desde el día que yo lo compré empezó a papadear, se apaga, se frisa y la pantalla se pone negra completamente y eso empezó desde el mismo día. Ah, pues ese es el problema de la pantalla. ¿Usted sabía que eso lo pudo provocar usted misma? ¿Cómo así? ¿Sí? Pero ese teléfono yo lo cuido como un bebé. Exacto. Esos teléfonos son muy delicados. Hasta aplicándole el forro, conectándole el cargador. ¿Pero el forro se lo puso usted misma? No, pero yo tengo mucha experiencia poniéndolo. ¿O sea que usted quiere decir como que ella se lo pudo quitar y entonces al ponerse lo pudo dañar? Puede ser. O sea, que el mismo día sin yo hacer nada con el teléfono, solamente usarlo y empezó a papadear. ¿El mismo día? Sí, pero ¿por qué usted no vino? Y espero hasta hoy para venir. Yo no pude venir porque estaba en el interior trabajando, entonces me cansé de llamar y nadie me la tomó. Ajá. Ok, bueno, la pantalla no la cubre, la garantía. ¿Y qué es lo que cubre la garantía? Puede verificarlo usted misma, solamente el sistema. Ok, mi amor, pero espérate, espérate. ¿Por qué ella te está diciendo que el problema lo tiene desde el mismo día que nosotros no lo llevamos? Entonces, ¿en ese caso qué se haría? Porque ella no tiene la culpa, ella no lo dejó caer, no lo forzó nada. Entonces, ¿qué pasa en eso? Cuando yo le entregué la factura, yo le dije que verifique. Verifique aquí la garantía, lo que cubre. Ok, entonces, cuando tú hablas del sistema, ¿a qué se refiere? Del programa. Pero espérate, esa garantía no cubre nada, ni pin, ni pantalla, y mira la letra tan chiquita que lo pone. En este caso, mi amor, ¿cuál sería la solución? Hacer un cambio de pantalla. Con la misma garantía que tú dices que nada más cubre sistema. Así es, pero en este caso debe costearla a ella porque la garantía no cubre pantalla. Pero es que yo estoy consciente que esa teléfono a mí nunca se me ha caído. Bueno, una vez usted lo compró, lo verificó muy bien junto con ella y salió por esa puerta, ya no hay vuelta atrás. O sea, mi amor, ¿qué te está diciendo que nosotros te estamos hablando mentira? Bueno, nadie sabe quién es nadie. ¿Y qué nos asegura a nosotros que el problema es la pantalla? Bueno, pero a eso está el técnico. Ah, bueno, pues llámalo entonces para nosotros hablar con él, porque sería el colmo, ¿cómo va a pasar? ¿Puedo entregárselo? ¿Este es él? Sí, ese es el teléfono, me está dando el fallo, balpadeando, se me apaga la pantalla, se me frisa y eso lo está dando desde el día que lo compré. ¿Qué auto cree que puede ser? Sí. Eso es pantalla, puede ser que lo presionaran hasta poniéndole el forro. Ah, pues mira que fue ella que lo puso. Sí, pero eso también va a depender de quién se lo ponga. Espérese, espérese, para que nos entendamos mejor. ¿Por qué no pudo ser ella que lo dañara? ¿Por qué usted dice que depende de quién lo ponga? Porque yo soy una profesional, mi amor. Sí, pero que no solo por eso, hasta conectándole el cargador, poniéndotelo en un bolsillo, puede ser también, hasta sentándote, esas pantallas son muy sencillas, cualquier cosita se puede dañar. Ah, pero, esto aquí debería de estar lleno de gente. Exacto. Porque, ¿en qué otro lado no se guarda un celular que no está en el bolsillo? ¿Usted me va a decir a mí que por guardarlo ahí, diga que se le va a dañar la pantalla? Yo no entiendo. Bueno, ya sabemos lo que tiene, lo que quiere cambiar la pantalla. Ustedes se lo llevaron bien de aquí, ya lo que pasó de ahí para afuera, no corresponde por nosotros. Fíjate tú que bien, entonces le venden a uno un equipo con la palabra garantía, la garantía que no cubre ni siquiera lo que tiene que cubrir. Mira la letra donde lo ponen, que uno ni siquiera la lee bien, porque ¿quién llega hasta ahí abajo? Mira que bien. Bueno, lamentablemente eso es lo que hay, ¿desean algo más? No, gracias, lo vamos a resolver por otro lado. Increíble. Está bien, gracias. Bien. No es que ellos creen que eso es así. Porque aquí ya no... Dios mío, yo gasté un mal en ese teléfono que mejor era comprar uno nuevo. Ey, ¿cómo tú estás? ¿Y conseguiste el teléfono siempre? Ay, sí muchachos, pero esto me ha dado un mal problema, mira. Sí, pero no fue en una tienda, ¿no te dan garantía o qué? Claro, ellos dan garantía, pero la garantía lo único que cubre es el sistema. O sea, que no te cubría pantalla, ni batería, ni nada de eso. Para que sepas, te lo dejan probar allá y desde que tú sabes, tú eres responsable. Pero tú no leíste la factura cuando ellos te la pasaron. Muchachos, lo dices, pero lo hice en lo último y letras pequeñitas. Bueno, no todas las tiendas son así. Hay unas que te cubren no solamente el sistema, hay unas que te cubren dependiendo de la pantalla, el pin de carga, la batería. Pero, imagínate. No, yo voy a ver eso así, ya yo no estoy en cogelucha, pero el día que yo fui a comprarlo, esas personas me trataron con un amor. Y después que yo les dije que el teléfono me tenía fallo, ellos decían que yo era la culpable de eso. Sí, pero es que esos son gente sin integridad, ¿entiendes? Seguro tienen un teléfono dando falla intermitente, ahí de repente tú vas, tú lo ves bien cuando tú estés en la tienda, después que tú te vas, empiezan a dar los problemas y ya, ellos te lo pegan a ti. ¿Así mismo? No, y esas son gente que también esperan que tú vayas a arreglar el teléfono con ellos mismos, porque ellos lo que quieren es que tú le sigas gastando también. Yo me esforcé en buscar 20 mil pesos para comprar este teléfono, un poco más avanzado del que tú me estabas ofreciendo. Entonces, cuando yo voy allá, que al otro día me dio fallo, que voy donde ella, ella me dice que la solución es cambiar la pantalla, 5 mil kilómetros. Claro, es como yo te dije, porque ellos lo que quieren es ganarte más dinero. Y ya tú sabes, en el freeza a veces se me pone la pantalla negra, a veces ni la llamada entra, todos los fallos tiene el teléfono. Pero nada, cualquier cosa, si a ti te interesa, yo te pongo en contacto con un amigo mío que te la consigue entre mil. Ok, gracias, te lo voy a agradecer, tú pasas por mi casa con un amiguito mío. Y nada, discúlpame, que yo pensé que contigo iba a salir peor, y mira, salió todo lo contrario. Nada, cosita de la vida. Pero cualquier cosa tú me avisas. Está bien, él tiene mi número. Está bien. Tú me tiras. ¿Crees que la dueña de la tienda actuó bien? ¿Y qué hubieras hecho tú si hubiese sido tu caso?